Bueno amigos, estamos con un video más, saluditos y bendiciones para todos, ahí se encuentra mi mamá. Hola, muy buenos días a todos, bendiciones. Esther. Saluditos a todos los suscriptores de Sara Quimioto 2. Sara Quimioto 2, que Dios me lo bendiga, pues acá nos encontramos cocinando con Heidi y Esther. Hola amigos, bienvenidos, hola, el día de hoy aquí estamos haciendo un almuerzo para los invitados que va a tener mamá Sara, más adelante en otro video, vamos a ver de qué se trata. Ya tenemos, ahorita estamos cocinando unas gallinas, ¿entendré? ¿Echo las pizuñas? Sí, las eché para vos. Ah, para usted. Ahí está la gallina. Yo me tengo que comer la pechuga. Sí, mujeres. Bueno, pues ahí continúa mi mamá y Esther. Esther está picando el chile, mi mamá el apio. Y ahorita, oh, solo se quedó. Pero el chile está picando. Que pica. Y trajo unos limones Esther, vean. ¿Qué sal o cuánto? Sí, qué sal. Más de 50, vaya. Ah. Y aquí cilantro y hierbabuena. Bueno, pues aquí continuamos ya. Ahí trajo mi mamá el apio porque ese es algo viejo. Está viejo, no es que esté. Y este es lo que yo tengo para mi uso. Porque este está más bonito que el que es la tía. Vean, compáralo ahí. Vean cómo está el de mi mamá y el que trajo mi tía. Y huele rico. Bueno, amigos, pues ahorita está preparando lo que es el chile, Esther. ¿Cómo le dice a ese chile, Esther? ¿Cómo le dice a Angie? Chile arrepollado. ¿Por qué te vas arrepollado? Sí, porque lleva arrepollo. Ese nombre yo se lo puse. Entonces yo le voy a llamar chile este. Es sanadoriado. Y la yanira le va a llamar chile encebollado. Pues la verdad no sabemos qué nombre tiene ese chile, ¿verdad? Pero nosotros chile arrepollado, estamos diciendo. Y Esther es sanadoriado. Sanadoriado. Es de... Lleva zanahoria, chile picante. Yo me enchilé también y arrepollo. Ya luego lo pasa para acá, mire. Ya se disculpió todo. Pásenlo para el casotech. Yo me enchilé toda. Pica esto. Sí. Y acá está lo que es la papa para el caldo. Digo que ya es hora de echarle sabores al caldo. Sí, pero esperate ya no menos, no menos, ¿ok? Y acá lo que tenemos es la olla donde está el caldo. Ahí pueden ver. Ahí pueden ver. ¿Qué? Y acá tengo yo lo que es una mollejita, este hígado. Vamos a enfocar un poquito su cocina de mamá. Ahora. Solo me permite un momento. Como pueden ver, ahí está. Ahí. Solo que acá en la... ¿Cómo le llaman a eso, Tash? Ahí se mandó. En la barra. Está bastante ocupada porque no... Se está ocupando con bastantes cosas acá para lo del caldo, pues. Este es lo de su puerta. La puerta la mandó a hacer así, ¿ve? De dos partes. Y su ventana también. Y allá está mi cocina vieja. Y acá tiene su estufa, su refri. Y hasta que... ¡Ay, santo Dios! Se lo van... Hasta mi gallina buscó un nido aquí, veía ni en cuenta. No me daba cuenta dónde estaba la gallina poniendo. Y hasta hoy que vino la... La yanira a abrir. Me dice, vos, una tu gallina está poniendo acá, ¿ve? Y cabal. Ahí está. Ahí está poniendo. ¿Cuántos huevos lleva ya, Annie? Ocho huevos, algo así, dice. ¿Qué hay? Siete. Siete huevos lleva ya. Bueno. Ahí vamos. Voy a ir a enfocar. No, va, mándalo a meter a la reja y dígale la que. Acá está su mano. ¿No? Solo que todavía no está ni arreglado porque todavía le falta. Bien, arriba el enrique, mentalo. Y acá está el otro cuarto. Y el otro cuarto está del otro lado. O sea, acá se puede entrar. Pero... Tiene una puerta. Esta puerta sí es de madera. Eso es lo que lo divide. Y luego... Nos vamos para el otro cuarto. Y así. Y aquí está su otro cuarto. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a... Acá vamos a pausar un rato. Bueno, amigos, pues... Ahí está la... Lo que es la gallina. Ya se le agregó lo que es hierbabuena. Cilantro. Y cilantro. Ya se le agregó la papa. Miren qué bonito. Bien adornadita que ve. Solo papa le echamos porque la... Zanahoria y el whisky le da... Ay, se... ¿Sabes? Le quita el sabor. No, no. Y eso es lo que uno costuma. Es agregarle nada más esa. Ajá. Mamazana no nos va a regañar por su boya. Ni por más lo que dijo que la cuidáramos. Pero no es culpa de nosotros, sino que es el juego. Sí, porque miren, ahí le pusimos una lata, pero siempre. Así es. Pero, ¿cómo es la primera vez sale? Sí. Bueno, pues... Aquí está... Ahorita vamos a hacer lo que es la limpieza porque... Ya se terminó más que todo de hacer y ya luego la... Yanira va a hacer lo que es la sopa de arroz. Nosotros sopa de arroz le decimos, pero es arroz frito. ¿Arroz frito? Ajá. Es que sopa es... ¿Cómo te llamas? Es caldoso, ¿no? Ajá. Algunas personas le dicen sopa o si no, arroz dorado. Vamos a freír el arroz. Es que se iba a preparar este... Gallina así en... No. En pepían, pero ya no se preparó sino que caldo gallina. Caldo gallina. Ajá. Y acá tenemos lo que es la... Sí, por lo que teníamos aquí el jojo. Ajá. Y los chiles guajillo y el guac. El guac. Y el pas. Y el pas y el tomate. Ajá. Y acá lo que tenemos es el... La zanahoria ya picada para lo que es... Para el arroz. Allá tenemos el chile de pimiento y el apio. Ya... Allá la pila se está lavando más que todo. Bueno, pues entonces aquí los vamos a dejar con este video. En el siguiente video van a ver ustedes quienes son los invitados que... De mamá Sara, ¿verdad? Ajá. De Sara... De Sara Cano 502. Van a ver los invitados. Y espero les guste. No olviden dejar su like y suscribirse. Y que Dios los bendiga. Pasen feliz día. Adiós.